Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes Adriana Abril. ¡Los invito al taller! ¡Vamos! ¡Dijeras de hilo! Ya estamos de regreso aquí en nuestro taller, vamos a retomar entonces el collar que veníamos haciendo, recordemos para todos aquellos que se están iniciando en este tutorial, dirigirse a la primera parte, dar clic aquí y ver la primera parte de este tutorial. Vamos a continuar entonces, vamos a hacer la parte superior, vamos a girar aquí nuestro collar y vamos a hacer la parte superior tomando en cuenta que los hilos que hemos seleccionado están en el centro, habíamos dejado solamente 10 hilos. Vamos a trabajar entonces con ellos y vamos a colocar el resto en la parte superior dejándolos de un lado sin que se nos vayan a incorporar con la nueva parte que vamos a realizar. Voy a tomar mis dos hilos centrales y voy a trabajar con ellos como guía trayendo el primer hilo que se encuentra en la parte exterior de cada costado. En este caso voy a empezar por mi lado izquierdo, tomo la guía con mi mano izquierda y traigo mi primer hilo que está de ese mismo lado, haciendo nuevo festón. Traigo el segundo hilo y así mismo repetimos el procedimiento con los dos hilos siguientes y por el lado derecho en la misma forma. Vamos a hacer nuevamente el mismo procedimiento, tomando mis dos hilos centrales, los cruzo entre sí con un nuevo festón y sobre cada uno vamos a tejer los dos hilos siguientes, solamente los dos hilos siguientes. Tejando así en cada lado estos dos hilos sin tejer, esta es la guía con la que vengo tejiendo, esta es la guía, voy a cambiar de mano, retornando con el mismo hilo que acabo de tejer sobre sí mismo, allí uno y dos, voy a dejar estos dos de un lado y estos dos del otro. Bien, ahora voy a tomar el otro hilo central, es este y sobre él voy a tejer los dos hilos siguientes con nudo festón horizontal, tomando cuenta que al llegar al segundo hilo, la guía la cambio a mi mano contraria y el mismo hilo que venía tejiendo retorna con nudo festón. Tenemos estos dos primeros, luego estos dos segundos y con estos dos que se encuentran aquí en el medio vamos a hacer lo siguiente. Con hilo central del lado derecho voy a incorporar, en este caso tengo un avalorio, un coral, vamos a llevarlo aquí al hilo y a la guía que ven que tengo aquí en el lado izquierdo voy a llevar este hilo que viene del lado derecho con nudo festón. Voy a tomar mi guía que viene del lado derecho y sobre ella voy a tomar mi guía que viene del lado derecho y sobre ella voy a tejer el hilo que venía del lado izquierdo que está por debajo de nuestro detalle rojo de nuestro coral. Nos encontramos aquí las dos guía centrales, las cruzamos entre sí haciendo un nudo festón, cerrando nuestro primer dibujo, nuestro primer rombo. Ahora voy a tomar mi guía externo, ahora voy a tomar mi guía externa, es esta y voy a realizar lo mismo con el hilo que se encuentra aquí, voy a devolverme, tengo la guía, retorno y voy a incluir a esta guía los tres hilos que se encuentran en el rombo interior que vienen del centro. Voy a dejar esto de un lado y voy a traer la guía que se encuentra del lado derecho, la giro hacia el lado central y con el hilo que tengo sobre ella voy a hacer nudo festón, traigo los tres hilos siguientes que vienen del rombo interior. Voy hacia el centro encontrándome con la guía que viene del lado izquierdo, aquí me encuentro con la guía y voy a cerrar con nudo festón. Bien, ahora voy a tener mi primer hilo de cada costado hacia el centro haciendo nudo festón, voy a hacer este procedimiento una sola vez con este primer hilo y voy a hacer lo por unas filas siguientes dejando el primer hilo. Voy a dejar mis dos hilos, los dos primeros de cada costado y voy a tejer con el hilo que sigue como guía haciendo nudo festón hacia el centro. Vamos a encontrarnos aquí con que este hilo nos ha quedado corto, he preparado ya otro hilo, recordemos que nos puede suceder porque los hilos hacemos un cálculo pero no hay una descripción completa en qué momento se nos pueden acabar, debemos saber cómo resolver la situación. Aquí he puesto el hilo por debajo, escondo el que me ha quedado corto y voy a tejer el que estoy incorporando. Voy a tomar entonces mi segundo hilo del lado derecho y hago el mismo procedimiento. Voy a traer nuevamente mi primer hilo del lado izquierdo y lo traigo al centro con un nudo festón, hasta el centro. Como lo mismo lo voy a hacer con mi lado derecho. En total hemos completado 8 líneas de aquí, incluyendo esta donde dejamos el primer hilo, 8 líneas hasta acá. Vamos a tomar una medida dando un giro, calculando que por este orificio entre el cordón que vamos a tejer seguidamente. Bueno, parece que ahí está bien. Ahora, ¿cómo vamos a sellar? Vamos a cortar primero estos dos hilos que tenemos aquí que dejamos en... Vamos a hacer el giro y vamos a llevar los dos hilos que están en la punta aquí, estos dos hilos que son las guías finales, estos dos hilos de acá y lo vamos a pasar con ayuda de nuestra aguja de crochet o ganchillo o con una aguja de mano por la parte central, vamos a pasar estos dos hilos. Los he traído hacia adelante, voy a cruzarlos, aquí los estoy cruzando y voy a regresar los hilos hacia la parte trasera con la misma aguja de crochet por un orificio que se encuentra al lado, al lado del primer hilo. Muy bien. Estos son los dos hilos que he llevado hacia adelante, luego los cruzamos y los sacamos nuevamente por la parte de atrás. Voy a tomar mi primer hilo que se encuentra aquí en donde giramos y lo voy a traer con un nudo festón hacia abajo donde se encuentran las dos guías que trajimos de la parte delantera del collar. Voy a tejer un nudo festón con los dos hilos siguientes, incluyendo el primer hilo que trajimos de la parte delantera. Lo hacemos aquí bien fuerte para anudar. Voy a dejar de lado y voy a hacer lo mismo de mi lado derecho. Tengo mi primer hilo, el traigo con un nudo festón, apoyamos acá con un alfiler. Con un nudo festón hasta traerlo al centro donde se encuentra mi segunda guía que he traído de la parte de adelante y ajustamos nuevamente, aquí ya la tengo en mano firme, porque estamos apretando nuestro cierre. Perfecto. Y ahora me he encontrado con las dos guías al centro y voy a hacer un nudo festón entrelazando las dos guías. Voy a hacer el mismo procedimiento por segunda vez, traigo el primer hilo con un nudo festón, uno de las dos guías y sobre ella hago un nudo festón, uno de las tres guías, los tres hilos y en un nudo festón voy a hacer el mismo procedimiento de mi lado derecho. Traigo mi primer hilo, hago un nudo festón, uno o dos hilos como guía y con el tercer hilo sobre ellos hago un nudo festón, uno y hago sobre los tres hilos un nudo festón. Al llegar al centro lo vamos a encontrar con todos los hilos acá, solamente vamos a trabajar con los dos últimos hilos que quedan solos, ahí tomamos uno con el otro, hacemos un nudo festón y sellamos. Vamos a mirar un poco más de cerca, no se aprecia tanto muy bien porque es oscuro el cordón, pero queda prolijo totalmente, no se va a ver, cortemos los hilos, va a quedar totalmente discreto el cierre, que es lo más importante, que quede prolijo. Bueno, vamos a cortar nuestros hilos y a quemar. Aquí ya tenemos entonces pulido nuestro hilo, la idea es que quede totalmente prolijo, que no se vean las uniones, que no se vean las partes donde hemos quemado, que no quede ninguna parte abrasiva. Bien, ya tenemos nuestra primera parte, ahora vamos a realizar entonces nuestro cordón. Bueno, he preparado aquí un hilo, lo he utilizado cordón ceda, pero bien podemos utilizar hilo terlenca o hilo encerado, plegado en varias formas, en varias partes, que me dé un calibre a gusto realmente. Yo voy a utilizar en este caso cordón ceda, lo he suspendido en esta forma, para que ustedes vean el procedimiento del cordón. Bueno, he cortado ya previamente aquí cuatro hilos, estos hilos son de un metro con 50 cada uno, voy a dejar 50 centímetros a partir de la punta del extremo, 50 centímetros sin tejer, y voy a suspenderme en la parte inferior, voy a apoyarme en este momento con un alfiler, voy a tomar dos hilos de ellos y voy a realizar medio nudo plano en sentido derecho y en forma de cruz voy a tomar los otros dos hilos y voy a realizar el nudo siguiente, medio nudo plano en el mismo sentido, voy a tomar los anteriores y realizo medio nudo, y así seguidamente. Vamos a realizar un tramo, todo depende del largo del collar, como lo querramos, pero este es todo el procedimiento, vamos a adelantar el video para que nos quede solamente la parte que necesitamos y continuamos con el tutorial del cordón. Bien, aquí ya tenemos listo nuestra primera parte del colgante, vamos a soltar aquí y vamos a suspenderlo con nuestros alfileres para hacer la segunda parte del colgante. Tenemos nuestros cuatro hilos, tomamos los dos hilos centrales, uno como guía y el otro teje sobre él, vamos a hacer un nudo festón y a este primer hilo vamos a traer este que se encuentra aquí y vamos a hacer un segundo nudo festón, tejemos estos dos de un lado, vamos a traer nuestro tercer hilo como guía y vamos a traer el cuarto que vamos a tejer sobre el tercero como un nudo festón, vamos a regresar esta guía hacia el centro con este mismo hilo que acabamos de tejer vamos a hacer nuevamente un nudo festón, vamos a tomar este hilo que tenemos acá que es la guía con que tejemos el lado izquierdo lo llevamos al centro hacemos un nudo festón, tomamos las dos guías centrales cruzamos entre sí y cerramos con un nudo festón entre ellos vamos a repetir este procedimiento tomando la primera como guía hacemos un nudo festón vamos a hacerlo de una vez devolvemos la guía y vamos a hacer el retorno hacia el centro tomamos el tercer hilo que es la guía del lado derecho tejemos con el cuarto cambiamos la guía a la mano izquierda y hacemos un nudo festón tomamos las dos guías y cruzamos vamos a adelantar este procedimiento en total hemos hecho nueve rombos vamos a ver si lo vamos a apreciarlo ahí vamos a hacer nuestra tercera parte del cordón para ello vamos a hacer un trenzado recordemos el trenzado de dos hilos se hace tomando el cordón del lado derecho con el cual voy a girar hacia adentro con la yema de mis dedos paso por debajo tomo el de la mano izquierda nuevamente con la derecha giro devuelvo a mi mano izquierda cada vez que tomo el hilo por la parte de arriba con mi mano derecha este gira entre mis yemas de mis dedos y pasa por debajo lo voy a hacer un poco más rápido esta trenza es una trenza básica y nos ayuda en este momento para darle un acabado más prolijo a nuestro cordón vamos a adelantar un poco aquí sencillamente doy un nudo simple para que se no se me vaya a desbaratar bien este mismo procedimiento que he hecho en este costado del cordón después de este tejido que hemos hecho en la parte central que hicimos los nueve rombos y luego el trenzado voy a realizarlo en el otro costado ahora vamos a decorar en la punta los extremos de nuestro cordón tenemos estos pequeños extremos vamos a lanzar con el nudo de alondra doble vamos a lanzar un hilo de 30 centímetros por cada lado recordemos que el nudo de alondra doble lleva un giro adicional con cada hilo por el lado derecho y otro por el lado izquierdo vamos a hacer el mismo procedimiento con el hilo que tenemos del lado derecho vamos a hacerlo más lento para que lo recordemos pasamos por el bucle hasta que tenemos nuestro nudo de alondra sencillo o simple vamos a hacer el giro con el primer hilo sobre el lado izquierdo y por el lado derecho concluyendo así el nudo de alondra doble bien ya lo tenemos aquí vamos a tomar el centro nuestros dos hilos centrales vamos a tomarlos aquí este y este perfecto con esto vamos a hacer un nudo festón y tomando este como guía vamos a llevar sobre él el hilo inmediatamente que sigue y luego el hilo que tenemos más corto cruzamos la mano el hilo a la mano derecha y el hilo corto lo llevamos hacia afuera bien, ahora vamos a tomar nuestros dos hilos centrales y vamos a colocar una de nuestras bolitas por allá pinto el carro del vecino espero que no haya quedado en el video bueno, vamos a pasar aquí y vamos a realizar como hicimos en el inicio en el centro del colgante cruzamos y sobre la guía que tenemos del lado izquierdo vamos a tejer el hilo que trae la bolita de coral tomamos la guía que tenemos del lado derecho y tomamos el hilo que viene del lado izquierdo por debajo cerrando la figura ahora tomamos las dos guías centrales hacemos un nuevo festón apretamos bien para que nos quede exacto para que nos quede bien aquí bien, vamos a excluir estos dos hilos cortos y vamos a tejer sobre las dos guías centrales el primer hilo lo llevamos a la derecha vamos a tomar el primer hilo hacia la derecha saliendo y cruzamos nuestros dos hilos centrales en la parte central con un nuevo festón perfecto y vamos a traer nuestro primer hilo bordeando nuevamente nuestra figura de la punta y concluimos aquí la decoración bien, vamos a acercarla un poco a la cámara a ver si lo podemos verla mejor es difícil apreciarla como corresponde por el tono del hilo bueno, vamos a hacerle una foto para que así podamos apreciarla aquí ya tengo adelantada en la otra puntera así de que ahora vamos a cortar y a quemar y listo ya tenemos entonces listo nuestro colgante ahora solamente nos queda incorporarlo a nuestro collar vamos a pasar vamos a pasar entonces por el ojal que tenemos de nuestro collar vamos a pasar hacemos un poco de presión lo llevamos al centro y lo tenemos ya casi listo ¿verdad? bien aquí tan solo nos queda hacer un nudo plano para que el collar nos quede firme y no se nos vaya a caer simplemente tomamos uno de los recortes del mismo hilo y hacemos un nudo plano cuantas veces consideremos conveniente yo voy a hacer unos dos solamente verificamos que quede firme el nudo pero que nos permita desplazar los cordones vamos a hacer vamos a hacer el izquierdo y listo nuevamente cortar y quemar perfecto ahora nos queda entonces solamente una buena foto para que podamos apreciarlo con detalle y que ustedes puedan compartirlo en las redes sociales con los amigos y familiares y puedan apoyarme bueno vamos a ver si lo vamos a hacerle una buena imagen allí vamos a ver perfecto ahí bueno queridos amigos espero que les haya gustado este collar este proyecto y que me puedan dejar sus comentarios sus sugerencias recuerden que estamos para crecer mutuamente que yo sigo aprendiendo a través de ustedes que los aprecio un montón la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora poder compartir con ustedes mis conocimientos los espero en el próximo tutorial un fuerte abrazo un beso y... 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 y...